¡Ay! ¡Qué bacán! Acabé de sacar mi licencia tipo C, pero ya me piqué, así que voy a especializarme para sacar la licencia tipo E, para poder manejar todo tipo de vehículo pesado y extra pesado, sobre todo esos cabezales, esos que te gustan, ¡sí! Adivinen dónde, en Escuela de Conducción Conduce Ecuador del ITV, así que de aquí nadie me baja, ¡chao! Sin miedo al éxito, amplía tus oportunidades laborales e inscríbete en nuestro curso para licencia tipo E. Aprende todo sobre el manejo de camiones, bolquetas y tanqueros en Conduce Ecuador del ITV. Profesionalízate mismo, modalidad online con prácticas presenciales. Llámanos al 5175 y síguenos en redes sociales. Ok, vamos con la paila de esta noche, por supuesto, gracias a nuestro oficiante Conduce Ecuador del ITV. Número en pantalla, en este momento también escribe porque atiende las 24 horas y averigua todo lo referente a esos cursos de conducción. Ok, vamos con imágenes primero. Imágenes de la primera parte de lo que ocurrió en Las Vegas. Ponga la graficación donde veíamos el video de la bomba. Ok, ahí está Michael Chifle. Hay un siguiente video, ponga el siguiente video donde vimos primero que la bomba, ¿cómo se presentó cuando estaba en Las Vegas? Que supuestamente estaba solita, que estaba disfrutando, que fue un fin de semana de chicas, que sí, que efectivamente se pegó sus tragos, pero era como que un poco disfrutando de lo que no había tenido tiempo porque había estado todo ese tiempo con su marido, con el pastor alemán. Entonces, ahí está. Eso fue lo primero que vimos. Esto es lo que ella mostró. Lo que ella mostró. Y lo que no sabíamos detrás de esa foto, que el que tomaba la foto era Chifle. ¿Qué? Porque Chifle fue el que después subió el tras cámaras y decía él efectivamente que le tomó esa foto con ese vestido rosado que ya lo vimos en la primera parte. Ahora sí, retrocedamos a los primeros videos y veamos lo que luego se descubre. No, que detrás de todas esas fotos y videos estaba con Chifle que la había masacrado. Ahora sí, ponga los primeros. Y con luna de miel, así. Correcto. Ok, ese es. Entonces, ahí ya lo descubrimos a Chifle y comenzaron a rodar esas fotos que él mismo las subió en su cuenta de Instagram. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, hora de Estados Unidos. Correcto. No, 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 no. Y ahí está. Ese fue el sacabum de la bomba la semana pasada. Ok. Hoy vamos a mostrar la segunda parte, lo que estaba guardado. Hermana Bomba, no, por Dios, hermana Bomba. Y ahí nos vemos. Una pastilla, rápido. A la izquierda, vamos a apuntar, vamos a... Pero le está agarrando la tortuga. ¿Qué ve a la izquierda, en la foto de la izquierda, Reinaldo? Está frente a un espejo. Frente a un espejo. Ese motel. A él por atrás me imagino que puntea. Además que le está que le coge la chifra. O sea, si yo le coge la chifra a una mujer y me tome la foto de un espejo es porque yo voy a hacer algo. No creo que es por buenito le está agarrando la chifra. No, bueno, no sé. ¿Qué ropa tiene ella allí? Tiene un neglige, parece. Soraya, ¿quién es eso? Un abriguito. Un abrigo. Pero mira que tiene cortes a los lados. Es que tú en la playa usas esos como chalsitos, como abriguitos, no sé. Ok, miren la postura de las manos, cómo le está agarrando. ¿Los perros? A la derecha, no, no, no. Ponga la foto a la derecha, arriba, se ve algo atrás. ¿Qué es Redoxon? Arriba, arriba, arriba. Ahí está, ahí en la cómoda. ¿Qué está? No es un motel porque hay muchas cosas. Eso es la habitación y eso es un cuarto ya particular. Eso es de alguien. ¿Quién es? ¿Es de chifle o es de la bomba? Es la pregunta. Un Airbnb, pero el Airbnb no te lo alquilan con Redoxon, ¿sabes? Pero puede ser que alguien que alquiló antes lo dejó ahí. No, eso ya es perfecto. Es ir a gilar fino ya. Las cosas como todo. Fino es el traje que tiene puesto ahí. Ese traje de taco. Ok. ¿Transparente es eso? Sí. Cuatro libros de pulpa, de peluza. Pero tengo una cosa. En tu defensa, mi querida hermana bomba. Se mantiene. En tu defensa, ¿eh? Está rico. Tiene mala bomba. Usted puede ser nuevamente cortada. Primero, Fernando. De nuevo puede ser cortada de lentes. Usted que me ninguno puede ser cortada de lentes como ese cuerpazo, bomba. Tiene lo suyo. No quiere porque dice que usted le cobra 200. No puede ponerle nada. Sí, sí. Y gracias. Te va gratis. Es tu cuerpazo, mi querida bomba. Eso sí, nadie te lo quita. No hay vasos. Tiene el hongo ese pobre Michael Chifle. ¿Pero le va a cobrar los 200? No, no. Gratis, gratis. Se merece que está gratis. Ok. Vamos a ver la siguiente ronda de las fotos de la hermana bomba. Material inédito aquí en Calientitos. Ok. Ahí está. Les dije que no estaban solos. Al parecer también. No es que al parecer está allí. El que está allí a la izquierda es el hijo de la bomba que está disfrutando con el pepudo Mike Chifle. Eso no me gustó. ¿Dónde está eso? Eso es una casa. O sea, es una casa. Eso no es un muté. Está un sofá atrás. Está un sofá atrás, efectivamente. Sí. Y hay un mensaje en inglés que dice It was fun white. No, el resto. People do think that we don't understand doesn't make it right. ¿Qué era? No lo sé. Se habla Dios. En todo caso. Fue divertido. Fue divertido. Fue divertido mientras doró a su vez. La gente hace cosas que después no entiende. No siempre es lo correcto. Lo correcto. Lo correcto. Ahí está. Seis semestres en la Benedict. Y a la derecha vemos a la hermana bomba. Se fuera el cuero se despierta. Las historias de Las Vegas. Que mostraba un anillo. Efectivamente era el anillo donde Mike, ya al poco tiempo de que se estaban masacrando, le pedía ser su esposa. Quería que nuevamente sea ahora la señora bomba chifle. Bueno, en defensa de Michael Chifle. En defensa de Michael Chifle. El momento que está ahí con el niño de la bomba, me imagino que la quería en combo. Porque una cosa es que saca poniéndole las boobies. Que ella saca con ese artista en igliet que se le ve espectacular. Y que todo se vea sensual. Pero si está con el niño, asumo que le dijo, ¿sabes qué vomita? Si me caso contigo, agarro el combo. Ahora, para mí, personalmente para mí. El cuento que dijo la bomba es que supuestamente este Michael lo habría dejado. Porque hizo la confección de que era Michael Chifle de mi, Marihuana de noche. Se lo inventó. Se lo inventó. Yo ya no le creería después de esta altura. Ya no te creo. Yo ahí veo un varón que trata de que te agarra. Pero entonces, si no fuese así, siguiera con él. Entonces, ahí tu teoría como que no tiene peso. Y no es porque la defienda, pero realmente... No, no, no. No, no. Que nos apasionemos. Que nos apasionemos. Yo si la conozco y comparto con Adriana, no me apasiono nada más. Porque alguien es una figura reconocida. No soy novelera. Pero en este caso yo la conozco Adriana y conversé con ella Y además estas fotos fueron tomadas en su momento cuando estuvo con Michael Chifle Y todos conocemos que empezó un proceso legal que enviaron un estupro de audiencia Y que se está trabajando esto Ahora que quiero llegar Cuando nosotros en algún momento hicimos un comentario con Soraya Respecto a la foto que subió André Este, no, ¿cómo se llama la chica flaca? Calcibón Calcibón Fue distinto, ella la subió En este caso el que está compartiendo las fotos es Michael Chifle Y querramos o no Así sea que yo diga o nosotros o ustedes, el público Hablen, ella está tranquila disfrutando de su vida La vi que estaba en un concierto de Bad Bunny Y si de aquí a mañana decide volver con el padre de sus hijos Lo va a hacer así nosotros o el mundo se ponga de cabeza Esa es la realidad Así que para qué llenarnos de tanto coraje Cuando una persona está tranquila disfrutando de su vida Y mientras muchos están que se matan en las redes sociales peleando Porque si la defiendo, porque si no la defiendo Que si un día hablo, que si otro día no hablo No, no En Mala Bomba sale ese acuerdo En Mala Bomba Sale ese acuerdo Ella sí, ya lo admitió Tuvo una relación con el señor Ella lo dijo Ya lo dijo Ya lo asumió Y ahora está tratando de enmendar su vida Porque ojo, tampoco nos podemos hacer de la vista gorda Fue un error que ella cometió al momento de que Aún sin haber terminado, sin haber hecho su divorcio Se dio una oportunidad apresuradamente Que ahora le está pasando factura Y es por lo que la gente la está cuestionando en redes sociales No soy quien para criticar Desde mi punto de vista No está bien Pero no tengo No soy dueña de la verdad Y yo no puedo tampoco satanizarla Porque en el peor de los casos Ella ya está con su pareja Hablando con el papá de su hijo Tienen una buena relación Y por lo que puede conversar en su momento Conversar en su momento Quizá de aquí a mañana hasta vuelvo Ok, vamos a ver la última foto Póngala por favor la tercera Tenemos tu razón Seis fotografías en total Material exclusivo aquí en Felicitos Inéditos Ahí está Cuánto amor, por favor Cuánto amor Saliva va, saliva viene Saliva va y saliva todo Les digo unas cosas Si hablamos aquí Me puede poner Si hablamos aquí Mira, mira la hermana Aura Hermana Aura Si aquí nosotros No sé que tú eres la María Agusta Que estás que la defiende la tomía Con mucha razón Pero no puede ser María Agusta La hermana Aura No puede ser María Agusta Porque eso no está Después de mi comentario Después cuando yo dé mi comentario Quiero saber si Aura Si Aura Va a seguir defendiendo Y hay otra cosa Fuera de mi comentario Déjenme decir sobre esas cosas Si nosotros hablamos De la hermana Aura Y ella puede estar feliz Hablamos porque es un personaje Conocido a público Y que la gente ama Porque si fuera la vecina No nos interesa Pero si aquí nosotros Hablamos de Grace Hablamos de Ariad Hablamos de todo el mundo Y ella es un personaje Conocido Muy mediático Tenemos que hablar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo Soraya No tengo duelo Al momento de terminar una relación A mí se me termina Y si mañana en el camino Diosito me pone uno Yo por ahí mismo En el camino Así no se haya divorciado Así no me haya divorciado Para eso no me caso Para que no pase por la infidelidad No, no en serio En la parte de duelo no Pero aquí va mi pregunta Para usted Y para todos los que están acá Como mujer Podemos hacer con nuestra vida Lo que queramos Como madre Como madre Si yo tengo Una relación Supuestamente De un mes No se me tape Que le estoy preguntando Yo tengo una relación De un mes Que es lo que ella ha manifestado Un mes y medio Un poquito Dentro de un mes y medio Estoy conociendo Una persona Que no sé De donde viene Como viene Nada más que lo conozco De donde estoy compartiendo Y todo Y mezclo A mis hijos Con esto Aquí hay dos cosas Que pensar O no es el mes y medio Que tenías Y ya conozco a esta persona De mucho más tiempo Y puedo mezclar a mis hijos O Estoy pensando No estoy asegurando Quiero saber ¿Qué es esto? O Realmente Ese comportamiento Es como que Tus hijos Son parte de una situación Que no deberían de pasar ¿Usted como madre Con mes y medio Lo haría? No Realmente O sea Tú quieres mucho Tú quieres mucho Tú hija Ahora Yo realmente Por eso te digo Cada vez es un mundo Y cada persona Lleva su vida Como la quiere llevar Yo como ahora Arce Créeme que siempre Me cuido En lo que puedo No puedes poner a mi hijo A mi hija Sobre todo Que es una niña En una relación sentimental Cuando recién Estoy empezando A conocer a alguien O sea Son puntos de vista Difícil Aparte que Nos estamos unidos Y nos estamos unidos Y nos estamos unidos Y nos estamos unidos Y la gente es un loca Entregarnos así Con nuestra familia A personas que recién Estamos conociendo Y es algo que ya lo ha admitido Eso es lo que a mi Me llama la tensión Es el error Que las personas A veces cometemos Y nos pasan facturas Realmente Pero de allí A que yo Tenga la verdad O que yo pueda cuestionarlo Que ella es dueña de su vida La verdad es que a mi No me afecta No me voy a mi casa a llorar O sea Allá es la vida Pero desde mi punto de vista Yo no lo hagas Pero yo estoy dando mi comentario Como madre Como percepción O sea A mi los niños No se le están Ok Hermana Paola Ahora sí Hermana Paola Ya prefiero que no me digan nada Por favor Paolita no más Llegame Paola no más Y bueno La verdad es que Realmente para mi Este es un tema Bastante escabroso Y complicado Turbulento Del cual Turbulento Y de todo Gris Oscuro De todos los colores Tener que opinar Pero Lo han dicho Creo que Ninguno de nosotros Somos quienes Para juzgar a otra persona No podemos señalar al otro Porque todos somos seres humanos Todos cometemos errores Todos pecamos Todos nos equivocamos Y sin duda alguna Estamos en esta tierra Con el único fin Quienes realmente Amamos a Dios Y queremos vivir una vida Agradable a Dios Tratamos de hacer las cosas bien No somos perfectos No significa que somos santos Que somos perfectos Pero sí reconocemos Y queremos Hacer lo mejor posible En nuestras vidas Que nos equivocamos Sí Tenemos errores Y ese ha sido el caso De Adriana Que tal vez en algún momento De su vida Pensó Y tuvo todas las intenciones De hacer las cosas bien hechas Pero en medio del camino Se presentaron otras situaciones Y pasaron las cosas Que ya todos hemos visto Y se han hecho juntos La manzana del pecado Ahora Que esté de acuerdo Obviamente No estoy de acuerdo A ella no le va a importar Si yo estoy de acuerdo O no obviamente Pero me toca dar mi comentario Como le he dicho No la juzgo No la señalo Ella es libre de hacerlo Con su vida Lo que considera necesario Pero yo creo que El matrimonio Sí es algo Mucho más allá De lo que puedes tener En cualquier tipo de relación Primero El pacto Que tú haces Delante de Dios Porque estamos hablando De que O sea Decides Hacer una promesa Delante de Dios De estar con una persona En diferentes circunstancias Ellos sabrán las razones Por las que decidieron Separarse Solo ellos la conocen Nadie tiene por qué Juzgar ni meterse Pero Más allá de esas razones El haber Tal vez Haberse dado un tiempo Separarse Y Inmediatamente Meterte en una relación Con otra persona Cuando se supone Que se te casaste Que se hiciste un pacto Es porque De verdad Habían sentimientos Había amor Había muchas cosas De por medio Que es Recontra Difícil Y extraño Poder decir Que a los meses Yo ya decido Que ya no hay Esos sentimientos Que ya se acabaron Y que decido Darme la oportunidad Con otra persona O a lo mejor Hubo los sentimientos Todavía Pero te metes En otra relación ¿A qué? A seguirte lastimando A seguirte dañando Entonces Son comentarios Realmente Que son cosas Que realmente Pueden dañar A la persona Como ser humano Pueden dañar A ambas partes Y a toda la familia Y a todo el entorno Que se encuentra En medio De esa situación Y cuando ella se casó Daña muchísimo Y no solo en Esteban Es la propia bomba O sea Ella puede salir sonriendo Diciendo muchas cosas Delante de las cámaras Pero solamente Ella sabe Lo que hay en su interior Vamos a cerrar Vamos a cerrar el tema De la bomba A mi me da pena Sus niños Señores Y la bomba Hermana bomba Que Dios Te agarre confesada Ok Vámonos en este momento Con la recuperación ¿Qué? Que Dios qué La agarre confesada Somos calientitos El programa más visto En internet Ya lo está viendo En este momento 4 mil en vivo Y en el diferido Será una locura Que pasaremos Los 200 mil vistas Tu marca también Se puede ver de esta manera Y volverse tan viral Como nosotros No hay marcha atrás En este momento Llama a mi whatsapp 097 87 33 563 De una armamos ese paquete Para que tú Con un presupuesto Súper económico Tu negocio sea pautado aquí Y pueda ser conocido A nivel mundial Porque el internet es mundial 097 87 33 563 Yo mismo te atiendo Yo mismo te armo ese paquete Yo mismo te lo promociono Y vas a ver Cómo revientas En este último semestre del año No tienes cuenta de Instagram Te la bloquearon Te la borraron No tienes seguidores Esta es la oportunidad Yo te vendo una cuenta Ahí está Desde 3 mil seguidores Hasta casi un millón Cualquier político O cualquier empresa Póngase pilas Para que de una Levanten ese negocio muerto Y tu político De una asegures ese Casi millón de votos Me haces la transferencia De una te mando la cuenta Y le pones el nombre Y esa cuenta es tuya Empieza a vender como loco Ahí está mi whatsapp Nuevamente Recuerda que tú me escribes Y yo mismo te contesto No tengas miedo a alguno